¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de un total de 3 aperitivos nuevos y 10 postres nuevos que también vamos a tener que desbloquear si queréis completar al 100% el pase de batalla, ya que muchas de las misiones que tenemos en el pase de batalla o en el pase de las estrellas estarían relacionadas con todos estos platos. Y también vamos a ver como desbloquear todos esos ingredientes en el caso de que no los tengáis. Así que chicos, no me enrollo más y vamos a ver como cocinar las 10 recetas nuevas que han llegado en la actualización. Vamos a empezar por los aperitivos y es que han colocado un total de 3 aperitivos más que sería el café, el café con leche y el café mocha. Para ello, debéis de tener desbloqueado ya en vuestro valle lo que serían las semillas de café. No sabéis cómo desbloquear las semillas de café, tenéis un vídeo arriba en forma de etiqueta en el cual os explico todo el proceso. Básicamente vais a tener que desbloquear las primeras misiones de Stitch para que os den como recompensa esos 3 arbustos que nos darán los granos de café necesarios para estas recetas. Y también vamos a necesitar leche. ¿Cómo conseguimos la leche? Pues básicamente mejorando al máximo el restaurante de Remy. Nos deja comprar luego ingredientes y ahí tendríamos la leche. Así que hecha esta pequeña aclaración, vamos a ver los ingredientes necesarios y cómo prepararlos. Vamos a empezar con los aperitivos y vamos a empezar por el café, algo que yo ya desbloqueé mientras hacía la visión. Y para ello lo único que vamos a necesitar son los granos de café que los tendríamos aquí en frutas. Como veis, granos de café, lo vamos a colocar dentro de la olla, le vamos a dar a empezar a cocinar. Necesitáis carbón, ¿eh? Para poder cocinar. Ahí está. Y con esto ya tendríamos la primera bebida porque los 3 aperitivos son bebidas que sería el café. Vamos a por el segundo que sería el café con leche y básicamente vamos a necesitar café y leche. Ya estaría. Nada más. Le damos a empezar a cocinar y gracias a esto ya habremos desbloqueado, que ya estas sí son nuevas para mí, la receta del café con leche. Vamos ahora a por la de moca y le vamos a colocar granos de café, le vamos a colocar también leche y por último vamos a colocar los granos de cacao que si no recuerdo mal estaban... Ahí está. Aquí, en esta parte lo tendríamos donde está la vainilla y la caña de azúcar y directamente ya tendríamos el moca. Con esto y si lo habéis hecho todo bien ya tendríamos todos los aperitivos disponibles en el juego. Recordad que si os falta cualquiera de las recetas que hay en este apartado tenéis un vídeo explicativo en el canal en el cual os muestro todos los ingredientes de todos los platos para que los podáis conseguir sin ningún problema. Ahí los tendríamos ya desbloqueados y efectivamente ya no tendríamos ninguno en oculto así que ya los tenemos conseguidos todos. Y ahora que hemos acabado con el apartado de los aperitivos vamos a por el siguiente que son los postres. Vamos a empezar ahora con los postres y es que tenemos un total de 10 postres nuevos en el valle, ¿de acuerdo? Después de esta última actualización nos han puesto pues la casa de jengibre, el chocolate caliente, ¿qué más tenemos por aquí? Las galletas de jengibre de mini, el pastel de fruta, madre mía me comía yo un pastel de frutas ahora rapidito. Luego tendríamos 5 tipos de tés diferentes, ¿de acuerdo? Que serían estos de aquí, el tronco de navidad y la zarzaparrilla que bueno no es que sea nueva pero bueno sigue ahí bloqueada y por mucho que los fabriques o que los cocines nunca se va a desbloquear. Entonces bueno ese no lo tengáis en cuenta pero el resto sí, lo dicho tenemos un total de 10 postres nuevos de los cuales 5 son los tés. Lo primero que vamos a ver van a ser los postres normales y luego haremos un pequeño apartado con los tés para no estar liando toda esta historia. Vamos a empezar con el apartado de los postres, de momento nos vamos a centrar en los postres y luego los tés los haremos aparte, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la casa de jengibre. Para ello vamos a necesitar trigo, huevos, vainilla, caña de azúcar y jengibre, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir colocando todos los ingredientes por aquí, ahí está, trigo, huevo, la vainilla está aquí en especiales, vainilla, lo siguiente, caña de azúcar y lo último que estaría en especies que sería el jengibre. Tengo 4, no tengo muchos, no sé si me va a llegar. Aquí tendríais ya los ingredientes, ¿de acuerdo? Simplemente le vamos a dar a cocinar y ya habríamos creado el primero que sería la casa de jengibre. Jengibre, bastante fácil siempre y cuando pues tengáis todo lo necesario, los huevos y demás, ya sabéis, en el restaurante de Remy. Vamos a por el siguiente que va a ser el pastel de fruta. Para el pastel de fruta vamos a necesitar trigo, vamos a necesitar frambuesa, grosella y cerezas, ¿de acuerdo? Los vamos a ir colocando todos por aquí, ya tenemos el trigo, frambuesa y grosella. Me da igual, hay que colocar los dos, así que lo primero vamos a colocar la frambuesa, un segundo que miro, sí, correcto, la grosella y por último las cerezas. Estos serían los 4 ingredientes necesarios para este pastel de frutas, así que le damos a empezar a cocinar y directamente, como veis, nueva receta desbloqueada y ya tendríamos pues una más. Bastante fácil siempre y cuando tengáis los ingredientes. Vamos a ir a por el siguiente que es el tronco de chocolate, para ello vamos a necesitar trigo, cacao, vainilla y cereza, ¿de acuerdo? Ya tenemos el trigo, vamos a colocarle el cacao, vamos a colocarle también la vainilla y por último la cereza que lo tendríamos en el apartado de fruta. Ahí está, cereza también para adentro, 4 ingredientes también bastante fáciles y directamente le damos a empezar a cocinar y ya teníamos este tronco de navidad. Yo le he llamado tronco de chocolate, pero no, es un tronco de navidad. En realidad en España se llama brazo de gitano, al menos donde yo vivo. Vale, vamos a por el siguiente que sería la taza de chocolate caliente. Vamos a necesitar leche, vamos a necesitar caña de azúcar y vamos a necesitar cacao, ¿de acuerdo? Ya tendríamos estos dos, faltaría el cacao, colocamos el cacao, solo son 3 ingredientes, directamente le damos a empezar a cocinar y una nueva receta que vamos a tener ya por fin desbloqueado. Tiene una pintaza esta taza de chocolate caliente con las nubes, que madre mía, como entraba ahora mismo. Y vamos a por la última, si todavía no la habéis hecho, también necesaria para completar algunas recetas de... recetas no, misiones del evento, que son las galletas de jengibre de mini, vamos a colocar trigo y vamos a colocar jengibre. Solo son dos ingredientes y le vamos a dar a cocinar. También indispensable esta receta para poder completar la misión de degustador de galletas, porque necesitamos comer tres tipos de galleta y hasta el momento solo teníamos dos. Así que tenedlo en cuenta, aunque ya tenéis un vídeo explicando todo este proceso. Si ha ido bien todo esto, nos vamos a venir a la parte de comidas y ya lo tendríamos desbloqueado. Para ello vamos a bajar directamente hasta la parte de postres y deberían de quedar solamente... Ahí estarían todas las que hemos ido desbloqueando y solo quedarían los tés que los vamos a ver ahora mismo, ya que todos se hacen de una forma bastante similar, cambiando simplemente el ingrediente. Así que vamos a por estos cinco tés y ver cómo se craftean. Vamos a por las últimas recetas y serían los té de burbuja. La base es siempre la misma y es que vamos a tener que colocar para hacer la base azúcar y leche. ¿De acuerdo? Estos serían los dos primeros ingredientes. Por lo tanto, el primero que sería sin sabor, sería el té normal de burbujas, sería con estos dos ingredientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Pues a estos dos ingredientes le vamos a ir añadiendo un tercero para crear el gusto. Así que, como siempre, le colocamos la leche, la caña de azúcar y en esta ocasión vamos a colocar, por ejemplo, la grosella. Vamos a hacer primero el de grosella, como veis, solo tres ingredientes y la base que sería la leche y la caña de azúcar, que eso no varía. Tenemos el té de burbujas de grosella, también importante todas estas recetas para poder completar las misiones de evento de Navidad. Ahora, porque nos pide vender 10 de coco, dar 5 de frambuesa y todas esas cosas, así que sin más. El siguiente, exactamente lo mismo, le vamos a colocar en esta ocasión la frambuesa, la leche y la caña de azúcar. Le damos a cocinar y ya tendríamos el tercero, que sería el té de burbujas de frambuesa. También receta bastante sencilla, bastante lógica una vez sabes cómo funciona la base. Y nos vamos a por el siguiente. Lo mismo, caña de azúcar, leche, que lo tendríamos aquí y en esta ocasión le voy a colocar el coco, que esta sí que es una de las misiones. Vamos a tener que vender 10 té de coco, 10 té de burbuja de coco, así que ya la tendremos también desbloqueada. Una más y creo que solo nos faltaría una, ¿no? La base la misma, le vamos a colocar por aquí la leche, le vamos a colocar también la caña de azúcar. Tened en cuenta todos los ingredientes que estamos usando, eh, para no estar luego perdiendo el tiempo. Y lo último que vamos a colocar es menta, que la tendríamos justo aquí en la parte de las especias. Ahí está, colocamos los tres ingredientes, le damos a cocinar y ya tendríamos el té de burbujas de menta. Este tiene que estar bueno, eh. Este, la verdad, es que tiene que estar muy bueno. Bueno, todos ellos yo creo que tienen que estar súper ricos. Y ahora sí que sí, con estos cinco últimos té de burbujas, tendríamos que tener 177 de 178 en mi caso. Recordad que tenéis varios vídeos, bueno, tenéis un vídeo explicando todos los platos para que los podáis cocinar y desbloquear todos. Si ha ido bien este proceso, vais a tener 177 de 178, ya que el último, que sería el de la misión de Scar, sigue ahí bloqueado. Y por muchos que craftees, veis, ahí sigue la zarza parrilla, sigue ahí bloqueado. Me imagino que no soy el único, ¿no? Ya me dejaréis abajo en los comentarios si vosotros esa receta también la tenéis bloqueada. Pero bueno, ahora sí que sí, con esto ya hemos visto cómo preparar los 10 postres y los 3 apelitos. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo desbloquear las 13 nuevas recetas que han llegado después de esta última actualización. Actualización de Toy Story, que aparte de desbloquear nuevos personajes, 3 nuevos personajes para ser más específicos, que serían Buddy, Bus y Stitch. Aparte también han traído sus respectivas misiones y aparte también toda la parte de nuevas recetas. Los bugs siguen ahí en el juego, sois muchísimos los que me dejáis comentarios diciendo o preguntando qué podéis hacer en el caso de que una misión se os haya bugueado. Y de corazón os digo que no lo sé, chicos. Yo no trabajo en Disney, no soy programador, no tengo ni idea de lo que podéis hacer. Solamente se me ocurre que tenéis que esperar a que lo arreglen. En teoría y según ellos los están reparando todos los días, están arreglando bugs, fallos, sobre todo en Switch, que no veas cómo falla. Pero poquito más, no puedo deciros mucha más información. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal. Adiós.